Gracias por ver el video. de los impactos de este tema que está en su parte posible, y para que uno sea el país, que tiene que presentarse en el país que es una ocurre en el mundo, que la no la opción que ya nos va a enseñar, que ya se confío, que ya se me acompañan, que ya se me apoya la travescente de la vida, ya que ya se me apoya la travescente de la vida. Y me apoya la atención de la ayuda. Y no la opise que a gente se le decía, no la opise como una porcentaje a terrorista, yo no te decía que hay que incluir en la caja, que no te levanta y no te levanta. Y no te levanta, o no te levanta, o dejo que me quedó crez Beta 2, en el centro de la Universidad de México. y en el campo de otro. Entonces, se parece un entorno que no tenía la conexión, porque no se tiene los tiempos, no se tiene que hacer el entorno, no se tiene que hacer la conexión, y, ya está en la sensación, y, cuando se está en la vida, no se ha quedado, y, ya está en la vida, y, ya está en la vida, que no se ha quedado en la vida. de el Lake of clarify el Entedas a través del sector de la ciudad de Centro de la Comunicación y la salud de la Farmacía de la Universidad de La Ciudad de la Ciudad de la Universidad que se mantiene en el centro de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de los derechos que se han tomado con el Estado de la Universidad de Centro de Ciudad. Y esto está haciendo un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo por el país, gracias a todos los y en la actualidad, es que cada uno de los años de los comandantes, y se trata de un tema de las autoras, y es un tema de la televisión y la verdad es que es una comunicación y la gestión, y esta televisión, como puede que el tema de la televisión es un tema de la televisión. Gracias.